Enrique Cieza Enrique Cieza Enrique Cieza Porque alguien me está esperando Porque alguien me está esperando La mujer que yo más quiero La mujer que yo más quiero Saca tu pareja, Carlos Marca Alcántara Orgando Marca Alcántara Y toda la familia Marca Alcántara Por Guerrero, Perú Saca tu pareja, Cholo Te gana la China, te gana la China, te gana la China ¡Hora, hora, hora! Sentadita en su puerta Sentadita en su puerta Seguro me está esperando Seguro me está esperando Con su chalecito al hombro Con su chalecito al hombro Y su ruedita hilando Con mi pico y mi lampa Con mi pico y mi lampa Con su chalecito al hombro 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 Pa' regaño, venidero, tal vez habrá la cosecha Pa' mantener suégrita y tal, pa' mantener suégrita y tal Pa' regaño, venidero, tal vez habrá la cosecha Pa' mantener suégrita y tal, pa' mantener suégrita y tal Y un saludo muy cordial para Carlos Paredes, Adios Paredes, Indores de Malca, Walter Hernández Y fue el Romero en la ciudad de Lima ¡Eso! ¡Hora, hora, hora, hora!